... ...ya han dado comienzo las fiestas más esperadas en Fuensalida. Unas fiestas muy queridas, unas fiestas que merecemos todos... ...que nos van a levantar nuestra autoestima... ...y que incluso me atrevería a decir que hasta el tiempo... ...nos está respetando un poquito... ...la verdad es que empezamos unas fiestas en este martes 13... ...que aunque sea curiosa la fecha... ...creo que van a ser de las mejores que tenga Fuensalida... ...y su comarca, habrá programación prácticamente las 24 horas... ...hasta el próximo domingo. La gente se la ve con muchas ganas de fiesta... ...y bueno, ya ves, ya ves cómo está todo esto. Sí, muy bien, muy contentos, está muy entretenido. Ya había ganas de que volvieran con toda la normalidad. Porque hemos estado dos años sin las fiestas... ...y la verdad es que apetece muchísimo... ...hay unas ganas muy grandes, la verdad. La verdad es que sí que estábamos esperándolo... ...esperemos que el tiempo nos deje, porque si no, este plan... Y el tiempo ha respetado el primer día de las ferias y fiestas... ...del Cristo del Olvido y la Virgen de la Soledad de Fuensalida... ...a las que han vuelto las carreras de cabezudos... ...las charangas... ...el desfile de las autoridades... ...el izado de bandera... ...la coronación de las reinas y damas... ...y el pregón inaugurado. Este año, a cargo del deportista fuensalidano, Pedro Moreno... ...piloto profesional de motos, cuatro veces campeón de España... ...en la modalidad freestyle. Pero para los aquí presentes que no sepan quién soy... ...mi nombre es Pedro Moreno... ...un chico de 33 años, vecino de Fuensalida... ...desde aquel 29 de enero de 1989... ...nací y vivo en Fuensalida... ...donde tengo mi familia... ...mi chica y mi trabajo. Hasta el próximo domingo 18 de septiembre... ...Fuensalida contará con un amplio repertorio de actividades... ...para todos los públicos... ...celebrando la ansiada vuelta de sus fiestas patronales. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pájez... ...se ha comprometido a hacer que Guadalajara... ...cuente con un hospital pleno con todos los servicios. Creo sinceramente que es muy relevante... ...y es que el 95% de las cosas... ...que hacían que un ciudadano de Guadalajara... ...tuviera que irse, no que quisiera irse... ...sino que tuviera que irse... ...porque aquí no se prestaba, se va a prestar. Básicamente tiene que ver con la oncología... ...con el tratamiento, con el diagnóstico... ...con el tratamiento de la oncología. Nuestro objetivo es que sea un hospital pleno... ...que tenga incluso aquellas especialidades... ...que resultan a veces más sofisticadas... ...y más minoritarias. Así se ha pronunciado García Pájez... ...en la inauguración de la ampliación... ...del Hospital Universitario de Guadalajara... ...en cuyo acto ha acompañado a los Reyes de España. Dar las gracias a su Majestad de los Reyes... ...por aceptar la invitación... ...que ya de una manera u otra me lleva a... ...a pensar confiadamente que... ...que si los Reyes han estado inaugurando el de Toledo... ...y hoy inauguran el de Guadalajara... ...yo creo que ya no van a tener más remedio... ...que inaugurar el de Albacete... ...y el de Puerto Llano... ...y por supuesto el de Cuenca. Emiliano García Pájez ha asegurado... ...que el sistema de salud de Castilla-La Mancha... ...está entre los mejores de España. Pero también puedo y me lo van a permitir... ...presumir del sistema que tenemos. El sistema de salud de Castilla-La Mancha... ...está entre los mejores de España. Y creo poder decir con tranquilidad... ...con honestidad personal... ...que en los 40 años de autonomía... ...nunca, nunca... ...se ha apostado tanto por el sistema sanitario... ...como ahora. Nunca. Ni siquiera cuando empezamos con los grandes proyectos... ...al recibir las competencias. Y ahora me agrada... ...no saben hasta qué punto... ...que se hable también... ...fuera de Castilla-La Mancha... ...del sistema sanitario de Castilla-La Mancha. Centrado en la inauguración... ...de la ampliación del hospital... ...ha avanzado... ...que contará con 250 profesionales sanitarios más... ...que llegarán a ser progresivamente casi 400... ...así como con nuevas prestaciones. Mi compromiso, mi objetivo... ...con el consejero de Sanidad... ...en los próximos años... ...los nuevos servicios a plantear... ...es incluso hacer que... ...que Guadalajara cuente con cirugía pediátrica... ...y que cuente también con neurocirugía. Creo que son servicios de excelencia extraordinarios... ...que requieren una cierta masa crítica... ...en donde hay una competencia tremenda ahora mismo... ...para hacernos con los profesionales... ...pero que pondrá en el top... ...en el top uno de los hospitales en España... ...al hospital de Guadalajara. El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado... ...que se va a remodelar... ...toda la parte más antigua del edificio. En enero quisiera que estuviera ya en licitación... ...el proyecto de toda la remodelación del nuevo hospital... ...de la parte que nos queda. De manera que esté en marcha... ...y que sea un proceso que ya resulte imparable... ...bueno, imparable ya saben que no son las cosas... ...puede llegar cualquiera que lo pare... ...porque las cosas se paren... ...como se despide a la gente... ...se paran y como se despide a la gente... ...o como se cambian los presupuestos. Más de 100.000 personas se podrán beneficiar... ...de las nuevas ayudas al arrendamiento... ...la adquisición de viviendas en pequeños municipios... ...y la mejora de la accesibilidad. Ayer aprobamos en el Consejo de Gobierno... ...las bases reguladoras que ya están publicadas hoy... ...en el diario oficial... ...para desplegar cinco líneas de ayudas... ...muy importantes para el alquiler... ...la compra y la mejora de la accesibilidad... ...en viviendas particulares... ...con un presupuesto que hemos destinado será... ...de 58 millones de euros... ...y un alcance potencial... ...para 100.000 familias de Castilla-La Mancha. La consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha... ...ha explicado que a estas ayudas además se suman... ...las que se aprobaron hace una semana... ...de 16 millones de euros... ...que se van a destinar al bono de alquiler joven... ...en Castilla-La Mancha. ¡Gracias por ver el video!